Listo, entonces como les decía, ahora lo que vamos a hacer es sacar la masa y lo que vamos a hacer es cortarla en 250 gramos, 240 gramos. Entonces, la pesamos a ver cuánto hay más o menos, 228, un poquito más, 237, 238, ya, entonces la puedo dejar así, entonces tenemos dos pedazos de masa.